bueno primero agradecer por la invitación de estar nuevamente con ustedes estos son temas muy importantes que hemos venido hablando en los últimos años ya no sé cuántos pero es relevante que sigamos insistiendo y mostrando la evidencia científica que existe en este tema porque es importante la perspectiva de género en la acción del estado y esto en particular no desde la acción de legislar desde las políticas públicas pero también después podemos pensar en la implementación y en un montón de otros aspectos donde es necesaria la perspectiva de género bueno es necesaria porque el estado en general atendido a reproducir y amplificar las desigualdades de género que implica esto implica que la acción del estado entre ellas la actividad legislativa plasmada luego en legislación que lleva a políticas públicas atendido a mantener o a veces aumentar la jerarquía de poder entre los géneros y por qué es así bueno porque el estado tiene una visión masculina no las instituciones políticas son instituciones generizadas han sido creadas por los hombres son interpretadas desde el punto de vista de los hombres y tienen esta visión de una ciudadanía promedio de una ciudadanía genérica que en realidad no tiende a ver los cuerpos sexuados y tiende a pensar que el ciudadano promedio es un hombre con determinadas características entonces qué pasa cuando incorporamos la perspectiva de género a la actividad legislativa a las políticas públicas a la legislación bueno lo que pasa es que empezamos a ver en la sociedad tal cual es no que la mitad de la población o más en el caso de chile son mujeres que en algunos casos tienen necesidades distintas que se mueven en la ciudad de forma distinta que tienen necesidades de salud que son diferentes a las de los hombres y que si no incorporamos esta mirada amplia y totalizante de cómo funciona la sociedad cuáles son las necesidades de la ciudadanía de la población en general no sólo ciudadanos y ciudadanas no lo que vamos a tener son políticas públicas que están enfocadas solamente a la mitad de la población no entonces por cuestiones de equidad de justicia cuestiones relacionadas también con derechos humanos con sustentabilidad digamos podemos pensar en todos los ámbitos que queremos mejorar de nuestras sociedades que se van a ver beneficiadas por una legislación con perspectiva de género que tenga en mente no y en particular en a hombres mujeres diversidades no sólo una cuestión binaria que tienen necesidades específicas y que muchas veces están fuera de las políticas públicas porque quienes diseñan tanto la legislación como la política pública después quienes implementan son en su mayoría hombres y no es que lo hagan a propósito pero no es parte digamos de su mapa cognitivo o de sus experiencias de vida pensar bueno esta política pública que efecto tiene también sobre otros grupos de la sociedad que no es el hombre promedio esa es una pregunta muy interesante porque hay muchas innovaciones institucionales con respecto a cómo incorporamos la perspectiva de género ahora en particular en la legislación muchas de estas herramientas son complementarias es decir yo no las vería como excluyentes pero creo que a pesar de que son necesarias por ejemplo una oficina me parece que sería algo deseable y que podría ser una contribución muy importante creo que aún antes de pensar innovaciones institucionales y más estructurales si quieren dentro del parlamento para avanzar e impulsar la perspectiva de género es muy importante una capacitación y una sensibilización tanto a niveles administrativos funcionarios de la burocracia como también de las propias y los propios legisladores no en este sentido a que me refiero podemos tener la mejor institución la más moderna la que copiamos del país que hace mejor las cosas pero si no tenemos la capacidad técnica la capacidad humana en tanto personas que estén capacitadas para ver con perspectiva de género para entender para impulsar estos avances si no tenemos además una sociedad civil que esté involucrada de alguna forma porque en general solemos pensar no a las burocracias como o a las instituciones como cerradas y separadas de la sociedad civil pero en la perspectiva de género lo que muestra la literatura es que el rol de una sociedad civil organizada democrática es decir que haya grupos de muchos sectores representados que tengan una voz que puedan monitorear que puedan evaluar en este caso por ejemplo en las políticas públicas en todos los niveles por ejemplo en el nivel legislativo es fundamental y es fundamental porque cualquier innovación estructural o institucional que hagamos por más de vuelta que la copiemos del país que más nos gusta cómo está manejando la perspectiva de género corre el riesgo de quedar encapsulada o de quedar de alguna forma como burocratizada que significaría esto significaría que sería como parte de una lista de cosas para hacer listo tenemos tenemos la oficina tenemos no como un checklist y muchas veces eso no termina teniendo los impactos deseados porque falta en realidad personas capacitadas sensibilizadas y también falta sociedad civil involucramiento ciudadano para poder monitorear y para poder evaluar que realmente estas instituciones cumplan la función cumpla la función que queremos chile tiene suerte tiene una sociedad civil bien articulada con muchas organizaciones que podrían representar un aporte inmenso y que de hecho las vemos en las comisiones siempre apoyando y presentando cuando se discuten este tipo de legislación bueno sería importante pensar en maneras en que las instituciones que sean no que creemos para apuntar a la perspectiva de género tengan también una comunicación directa e incidente con la sociedad civil para asegurar que realmente cumplan el rol que tienen que cumplir bueno yo creo que hay algo muy importante y que esto lo estudiamos digamos desde la literatura en políticas públicas que es la distinción entre políticas pro mujer y políticas con enfoque de género o transversalización de género las políticas pro mujer son muy necesarias son imprescindibles en nuestras sociedades nadie diría que no son relevantes sin embargo estas políticas como por ejemplo las licencias maternales que no tienen con responsabilidad estas estas políticas en general lo que tienden es a hacer más sencilla la vida de las mujeres y la doble jornada y no a cuestionar los roles de género los estereotipos no y el rol de las mujeres en espacios reproductivos y productivos entonces todas estas leyes que tienen que ver con cuestiones de maternidad o mismo con cuestiones salariales pero que lo que tienen en mente es tratar de preservar a la mujer para que pueda seguir cumpliendo este doble rol tanto en la esfera formal como luego en la esfera doméstica son políticas pro mujer y son las políticas bueno más sencillas de conseguir más fácil de generar apoyo porque no ponen en cuestionamiento la división tradicional de los roles estereotipados como masculinos y femeninos en las sociedades entonces las políticas con perspectivas de género en las políticas de transversalización de género que hacen que veamos el género en otras partes no por ejemplo como decía antes en políticas de transporte o políticas relacionadas con el urbanismo está muy estudiado que las mujeres se mueven por las ciudades de maneras diferentes que los hombres y las políticas en general están pensadas con el metro de la movilidad masculina en las sociedades que es de casa al trabajo el trabajo a casa mientras que las mujeres solemos hacer un montón de trayectos diferentes relacionados con el rol de cuidados bueno eso por dar un ejemplo pero en todas las áreas en salud obviamente en educación podemos incorporar perspectiva de género pero esta perspectiva de género va a poner en cuestionamiento los roles tradicionales y esto hace que sea más difícil generar apoyo para las mismas sin embargo creo que es nuestro rol tratar de convencer que toda la sociedad se beneficia de esto no es algo en beneficio de las mujeres o en beneficio de las diversidades realmente los hombres también se benefician de políticas con perspectiva de género que los libere a ellos también de los estereotipos de género bueno lo primero que le recomendaría a las parlamentarias es que lean el libro digamos el libro de parlamentos sensibles al género es yo creo que lectura obligada para parlamentarias y parlamentarios porque probablemente se van a reconocer en algunas prácticas informales no hay de esto no hablamos mucho pero hasta ahora estamos pensando todos en cuestiones formales no que instituciones podemos cambiar cómo podemos repensar determinadas leyes para incorporar el enfoque de género pero mismo el congreso también es una institución generalizada y hay un montón de prácticas informales que van en desmedro de la capacidad de las parlamentarias para hacer escuchar su voz a pesar de que aumentó el número de parlamentarias también estamos bastante lejos todavía de la paridad y a pesar de que hemos tenido aumentos importantes en el congreso y más allá del número de mujeres que haya hay estructuras en el uso de la voz en la asignación de comisiones a la presidencia de las comisiones en el encapsulamiento muchas veces de las parlamentarias en temas considerados feminizados y por lo general de menor importancia que otros temas considerados como temas masculinos entonces hay un montón de instituciones informales que es importante empezar a ver para poder empezar a cambiar para que la presencia de las mujeres en el congreso en este caso se pueda traducir realmente en ejercicio del poder en influencia en que puedan presentar y generar apoyo para legislaciones con perspectiva de género hay hombres también que lo pueden hacer especialmente estos que están capacitados sensibilizados y es necesario tener de vuelta aliados porque la perspectiva de género no es algo sólo en beneficio de las mujeres sino de la sociedad en general entonces más allá de todos los cambios formales que podamos hacer creo que es importante empezar a percibir cuáles son estas prácticas informales que van en desmedro de que las parlamentarias puedan ejercer el mismo poder que los parlamentarios y eso hay que empezar a ver lo que es sensibilizarse hay que ponerse los lentes violetas para poder empezar a verlo y empezar a cambiarlos yo creo que eso es muy importante y a las parlamentarias lo que les aconsejo es que se acerquen a todas las organizaciones de la sociedad civil que han estudiado este tema a académicas también que podemos contribuir con ejemplos en otras partes del mundo obviamente la biblioteca del congreso que tiene un montón de información y que tiene expertos y expertas que pueden colaborar mostrando experiencias comparadas pero también reflexiones teóricas no y de por qué esto es así y cómo lo podemos cambiar y me parece que en ese sentido hay que empezar a repensar el funcionamiento del congreso obviamente en lo formal pero también fuertemente en lo informal no y como lo informal es lo que muchas veces termina reproduciendo estereotipos que hacen que las instituciones formales que pueden ser ultra innovadoras y que puedan estar inspiradas en los mejores ejemplos del mundo no tengan finalmente el fin no para el cual fueron creadas